Y seguimos hablando de videojuegos. Assassin's Creed es sin duda una de las sagas más importantes de la industria y año tras año nos sorprenden con nuevas y novedosas entregas. Es por eso que el equipo de ETC armó un listado con los mejores Assassin's Creed a la fecha. En Reporte Gaming te presentamos nuestro Top 5. Assassin's Creed es una saga que ha tenido momentos de dulce y agrás con títulos que revolucionaron la industria y causaron gran conmoción mientras otros que estuvieron llenos de errores y fueron una decepción total. Si aún no has probado alguna de estas obras en Reporte Gaming te presentamos los 5 mejores videojuegos de esta popular saga de Ubisoft. Comenzamos la lista con Assassin's Creed Valhalla. Es la entrega más reciente de la saga y destaca por tener una de las mejores ambientaciones históricas. Acá realizaremos un viaje a la Inglaterra del siglo IX para ponernos en la piel de un vikingo que buscará sentarse junto a su clan. El mundo está repleto de pequeños puzzles y multitud de secretos que siempre nos invitan a explorar hasta su último rincón. Saquear aldeas es toda una experiencia. A nivel gráfico y artístico es realmente hermoso. El siguiente en nuestra lista es Assassin's Creed Origins y este fue muy especial porque por primera vez desde el segundo juego la serie se tomó más de un año para darse el tiempo suficiente de hacer algo realmente nuevo y fresco. El resultado fue una aventura estupenda en donde encarnamos a Bayek. Con él viajaremos al Antiguo Egipto para vivir interesantes y elaboradas misiones. Mientras ganamos experiencia subimos de nivel y adquirimos habilidades. El tercer lugar de la saga es para Assassin's Creed Odyssey que es sin duda uno de los mejores títulos de la franquicia. Su base es parecida a la de Origins pero en esta oportunidad nos llevará a explorar y recorrer la Grecia clásica. El rol destacó de sobremanera en este título en donde debíamos tomar decisiones que tenían reales consecuencias en nuestra historia. Además en Odyssey tuvimos la opción de elegir a nuestro protagonista entre Cassandra y Alexios hermanos que según nuestra elección intercambiarían sus papeles en la trama. El segundo lugar del listado es para Assassin's Creed 2. El juego con el que Ubisoft consiguió establecer su marca y convertirla en todo un fenómeno mundial. El salto del primero a este título es uno de los más grandes dentro de la saga. En esta ocasión nos toca encarnar a Ezio Auditore carismático asesino que vivirá su aventura a través de varias ciudades de la Italia del Renacimiento. Además Ezio será el protagonista de otros títulos. Y el primer lugar de la lista es para Assassin's Creed Brotherhood. Hablar de este título es hablar de uno de los juegos de mundo abierto más divertido con contenido y satisfactorios que nos ha dado la industria de los videojuegos. Nuestro protagonista nuevamente es Ezio Auditore y nos llevará a establecer y ayudar a crecer a la orden de asesinos en Roma. Una tarea en torno a lo que gira casi toda la aventura y que resulta extremadamente adictivo. Assassin's Creed Brotherhood es uno de sus juegos que envuelven desde el primer minuto e impulsa a seguir conociendo el lore y el resto de los títulos de la saga. ¡Gracias!